Tres caídas sin límite de tiempo, representando la esquina científica, el maestro, Mano Negra, el super internacional, Gabístico, y completando esta gran tercia, Cuarta Club. El esquina ruda, el maestro, Negro, Cuatro Cuarenta Casas, el maestro de la laguna, Rumpante, y el homenajeado, abrazado y acompachado por todos vosotros, Cuarenta años de rudeza sin grandeza, el maestro, Fuerza Pierrera. Y esta es la primera, primera veída. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Otra voz, otra voz! ¡Otra voz, otra voz! ¡Otra voz, otra voz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Otra vez? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este polémico combate! ¡Y así lo está! ¡Quitando el rey para el grupo sobre el huevo de los ruidos! ¡Mero Casas Blumante!